Hola, soy Naty de LuloX y es un gran orgullo para mí y para todo Lulo recibir el premio Inspiración STEM. Desde Lulo Impacto trabajamos para crear equidad, inclusión, diversidad y bienestar a través del empoderamiento financiero. Estamos comprometidos a seguir trabajando para que cada vez más mujeres puedan inspirar, innovar y movilizar el sector STEM de manera sostenible. Este reconocimiento nos motiva a continuar nuestra misión de promover la participación femenina en la industria fintech a través de liderazgos transformadores. Quiero agradecer a las mujeres de mi vida y a las mujeres de mi equipo por ser una motivación constante y la fuerza que moviliza nuestras iniciativas de impacto. Y por supuesto a toda la comunidad de laboratoria por crear estos espacios y por ser una fuente de inspiración para mí y para muchísimas mujeres de Latinoamérica. Sus esfuerzos y dedicación para impulsar la inclusión y la diversidad en el sector tecnológico son admirables. Gracias mil.